Extraño lo que nunca fue El beso que me imaginé Tu piel que me ha cerrado la frontera Tu boca nunca despertó Tu amor no me reconoció Caímos como estrellas de madera Y te busco en cada espacio En cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Perdóname si te fallé Si por amarte te asocié Mis brazos no intentaban ser cadenas Tu nombre no me deja en paz No hay forma de volver a traición No hay forma de volver a traer Y darle vueltas de reloj Y arena Y me pierdo en cada espacio y cada esquina de la soledad Espera 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 Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan a traición Espera Si no estás junto a mí ¿Cómo tú esperas que yo sin ti pueda vivir así? Espera 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 No podré sobrevivir Mi corazón sin dirección Sin tu calor Ay no puedes sobrevivir Espera 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 Espera